Un diálogo con el diablo. El fallecido padre Gabriel Amort llegó a ser considerado el exorcista más importante del Vaticano y de la diócesis de Roma. En esa calidad, combatió a Satanás en innumerables ocasiones, hasta que murió el 16 de septiembre de 2016, a los 91 años de edad. Según el padre Amort, el mayor éxito del diablo es que consigue hacer creer que no existe. Y casi lo ha conseguido, incluso dentro de la iglesia. A través de varias entrevistas periodísticas que concedió antes de morir, el padre Gabriel Amort reveló a los medios de comunicación detalles sobre algunos diálogos que entabló con el mismísimo demonio. Sin embargo, en su libro, Yo, el último exorcista, es donde relata algunos de los exorcismos más inquietantes que le tocó atender. Ahí se transcribe un diálogo que el sacerdote mantuvo con Satanás sobre la sagrada figura de la Virgen María. ¿Por qué temes más cuando yo digo el nombre de María que cuando digo el nombre de Jesucristo? Porque me humilla más ser derrotado por una mera criatura que por él. Existe una cuarta cualidad de María que te enfurece. Ella siempre me frustra porque nunca ha sido tocada por ninguna mancha de pecado. ¡Gracias! ¡Gracias!